Miren Raza, aquí estamos con... ¿Cómo se llama usted? El condeno Bartolomé Luz Álvarez, de la pareja Municipio de Arteaga Ay, 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 es Don Seco, Don Seco porque está seco, ¿no? Sí, porque estoy seco Como que está gordito ya Ya, pues sí, pasa Entonces, ¿es de la pareja? Adelante la pareja, la carrerita La carrerita, ¿quién es? La carrerita Mira Dicen que la pachona es como... Esta riquísima, naturalita, sin ni una química de nada Esta es la raba, la producción de la tierra Oiga, nos estaba diciendo ahorita que no están saliendo muchas porque el eclipse las jodió Y el pitil también Precisamente el pitil se lo hará y no hay Pero a ver, el dicho de la pachona que es como el noviazgo, ¿sí es cierto? Porque es dulce Es como la vida Es como la vida ¿Y el pitil? Es Agri, cabrón Es como el matrimonio 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 Es como el 13 Te mando saludar aquí a Ana Norteaga Ofreciendo pachona Buenas Camaradas Oficialmente naturalistas Ustedes saben, mis hijos ¿Dónde viven? La pareja ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿En Estados Unidos dónde viven? ¿En California? ¿En California? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué nombre tienen? Un es Alejandro, otro es David y otro es Juan Carlos ¿Alejandro? ¿En California? ¿En Washington? ¿En California? A ver, Alejandro Pues un saludo hasta allá Saludos a toda nuestra gente de Estados Unidos De la Unión Americana Esa bonita gente que se va allá A echarle ganas a trabajar No hay de otras Y a buscar la papa Mientras que Vamos a buscar la pachona Bueno, la pachona Creo que está en una carne asada ¡Ay, ay, ay! No se crean esa, no Alguien está enojado Hay caras tristes Eso es Ahorita vamos a pagar las pachonitas Miren Sí Valen 20 pesos A uno se les hacen caras Yo les digo Vayan a cortarlas Vayan a cortarlas Vayan a ver lo triste que está Yo como digo Las cámaras Se las da gratitas Porque si me pago Vamos conmigo Y se las doy Se las brindo Gratis Pero Para que sepan lo que es Una molestia Ir a bajar Desde que hora se levantan ¿Por qué hora se levantan Para ir a bajar A las 4 de la mañana 5, 4 Imagínense Y de aquí 20 pesitos Te comes 3, 4 Son 60, 70 pesos El 6 vale 130 ¿Ah? Y ayudemos aquí Con la economía Sí como no A toda la gente bonita Que lo vea el señor A los demás señores A apoyarlos A consumir Lo que El municipio de Arteaga Produce Así merito ¿Cómo se tiene vendiendo A vender aquí? Tengo como cerca de 20 años A vender Comprar el rancho Y apuro vender Patrón No hay de otras Hay que buscar La manera de vivir No hay de otras Oficiones Muy bien Muy bien Ahí cortamos Ya está Saludos a toda esa gente Vamos a ver 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 Vamos a ver